Si lo adoptásemos, reduciríamos los residuos urbanos en un 65% para el año 2030. La economía circular quiere borrar la palabra residuo. Esto es aplicable a cualquier cosa. Con los automóviles el fabricante te lo compra, porque sus piezas pueden ser reutilizables. Hasta las verduras. Los envases podrían ser materiales fáciles de compostar y de convertir en abono para las plantas. Se debe impulsar como política de gobierno las compras verdes. Por ejemplo, las compras verdes públicas. ¿Qué significa esto? Significa coadyuvar a una empresa privada, por ejemplo, que está produciendo productos con material reciclado. Por ejemplo, tenemos un consumo alto de llantas en el país. Las que están en desuso se están acumulando en cientos de lugares o están botadas al medio ambiente. Tenemos cientos de vehículos que cada dos años cambian de llantas. Y este residuo no está siendo aprovechado. Estamos recibiendo llantas del exterior. ¿Y quién está procesando todo lo que sale del uso? Nadie o tan solo algunos. Pero están produciendo botas de caucho. Y buenas. Las empresas de gobierno que necesitan botas deberían tomar en cuenta esta iniciativa de economía circular. Que tiene como materia prima las llantas en desuso para la adquisición de un nuevo producto que tenga ciertas características. Como reciclado, local, porque si es local está utilizando las llantas que están en el ambiente. Esas son las compras públicas verdes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.